Este fin de semana en realidad tuvimos dos temas que afortunadamente se están resolviendo bien. El primer tema ocurrió en el municipio de Charcas, con el tema que ustedes estuvieron aquí conmigo el pasado viernes. Y yo reitero mi aprecio y mi agradecimiento a la federación por haber tenido una respuesta tan pronta. Fue un pequeño temblor. En este caso no generó ningún daño material en la población, en el poblado de Charcas. Ni afortunadamente tampoco en la mina, porque ahí hay una mina muy importante. Que durante un lapso de tiempo se creyó que se podía haber llegado a afectar a las personas que estaban trabajando. Estábamos hablando de cerca de 146 personas, entre trabajadores propios de la mina y trabajadores de una empresa que estaban prestando servicios a la mina. Entonces en ninguno de los dos casos se generó ahí un problema, cosa que a mí me parece de la mayor importancia. Y luego al día siguiente tuvimos este percance en la carretera de Valles a Tomasuchale. Donde en un tramo hubo una coalición de dos vehículos, uno de ellos una pipa, que se perfora la pipa correspondiente con el tanque donde venía la gasolina. Y bueno, esto hace que en una pendiente se vaya buena parte de ese líquido, una parte sobre el espalto de la carretera. Y otra parte hacia una coladera que está prevista fundamentalmente para desahogos pluviales. Esa coladera lo que te llevaba, o ese trasvase te llevaba a un arroyo, que es un arroyo que confluye con el río Coy. Entonces, y la parte más importante era que a tres kilómetros teníamos a la población de Santa Bárbara.